Estaba de puesto en Jarabacoa y desde el sábado para acá que salieron los cambios, que ya todo el mundo se hizo eco de esos cambios en AME, me parece 47 movimientos, estamos recibiendo ya lo que es la vega. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la vega? Esta es mi segunda ocasión, realmente ya conozco la plaza, estuve por aquí en otro momento y hemos estado haciendo un levantamiento en la calle, me he encontrado con que precisamente el mercado ya cambió de lugar, eso ya es algo que tengo que tomar en cuenta para nuestro trabajo y la viabilización efectiva del municipio de Jarabacoa, del pueblo de Jarabacoa. ¿Cuánto agentes recibió usted? Somos 24, 25 agentes más o menos. ¿En el municipio o en la provincia? En la provincia, solamente aquí en la vega. Ok. ¿Cuál es? ¿Usted cree que son los vicios vulnerables en la vega? Todavía estamos analizando, como le dije, estamos haciendo un levantamiento previo, tengo que reunirme con mi personal todavía, pero el mercado siempre es prioridad por el flujo de personas que va, principalmente el día de mañana, me parece, el lunes, es un día con verdad de congestionamiento en esa zona. ¿Cuáles son sus objetivos aquí en la vega? Bueno, nuestros objetivos siempre son fortalecer la educación vial, tenemos que trabajar con las diferentes infracciones que vemos a diario. Aquí en lo que he salido he visto un alto índice de violaciones, principalmente, mayormente, con el uso del casco protector. Ok. Porque ya desde la otra ocasión que estuve aquí, realmente siempre ha sido un inconveniente. También queremos saber si es cierto que ustedes vienen e hicieron estos cambios por la inclusión de 9-11 en la vega. Realmente tenemos la inclusión de 9-11, nos estamos preparando para eso, pero los cambios fueron unos cambios rutinarios, como le dije, fueron alrededor de 47 movimientos a nivel nacional. No creo que se tomara en cuenta el momento de eso de 9-11. Ya estamos preparando, nos están tomando todas las medidas y analizando los puntos de interés que le corresponderían a AMED. ¿Cómo es AMED de la vega a nivel de vehículos? Siempre se ha criticado que la AMED de la vega no ha tenido vehículos. Realmente recibimos las plazas, como ya sabrán, no tenemos una unidad de cuatro gomas. Realmente sería necesario para hacer el trabajo. Pero con la entrada del 9-11, todo eso, la dotación se dotará de todo el equipo y todo lo que necesite para hacer un buen trabajo. ¿Y el mensaje a los ciudadanos a su llegada a la vega? Bueno, es soltarles que todas las medidas que se toman, todas las medidas que están en la ley es por su propia seguridad para evitar los accidentes de tránsito, mayormente con los motoristas, que casi en todos los accidentes están involucrados mayormente. Y recordarles que ya inició el proceso de renovación de Mar Verde. Tienen hasta el día 8 de enero. Y es bueno que vayan agendándolo y se vayan programando para que no tengan ningún inconveniente en lo adelante. Música Música